Nos vamos ahora con un clásico siempre también de fin de año, ese que disfruta, el que lo explota y el resto pues ya sabe, lo saltamos. Hablamos de los petardos, todo un hit en estos días, que hemos comprobado además que no padece de crisis, ¿verdad? En este caso, tengo que decirte una cosa, Julio, que el tamaño sí importa. No me voy por el ruido, porque no es lo mismo explotar el típico chino, que es un petardito de esos pequeños que le tira al suelo, que un cohete en toda regla. A tienda de los nombrecitos, te cagas, es uno de ellos, perdonen, XXL es otro. En las tiendas nos recuerdan que en sí mismos no son peligrosos, pero sí utilizarlos incorrectamente, como casi todo. Me han dicho que este es el paraíso del petardo y quería un petardo. ¿Cómo lo quieres de grande? A ver, ¿cómo lo quieres de grande? Si los quieres grandes, pues grandes te doy. Si los quieres pequeñitos, pues pequeñitos. Tenemos el XXL, que es muy gordo, el te cagas, que tiene así tal cual el nombre, super heavy, heavy. Son el clásico de las fiestas, en especial de la noche vieja. Los hay para los más pequeños y también para los más mayores, aunque solo sea por los años que han cumplido. Estos son los XXL. Estos son los más potentes. Estos revientan lo que quieran. Consejos básicos a la hora de tener un petardo en la mano y explotar. Pues que nunca lo tengan en la mano a la hora de encender, que lo pongan en el suelo. Que no lo enciendan con un mechero, que lo enciendan con mecha. Bueno, la que vais a preparar con todo esto. Sí, pero esto es poquita cosa, ¿eh? El año pasado nos llevábamos más. ¿Cuántos gastáis, más o menos? Unos 150-200 euros. Para 20 minutos de diversión. 20 minutos. Esto ya lo utilizamos en la última película de Rambo y lo aplicamos aquí también. La familia que explota los petardos unidos permanece unida. Efectivamente, nunca mejor dicho. ¿Y lo que más gusta a la gente? Hombre, pues la luz y el color. Cuanto más espectacular y más suene. Esto lo pones en el suelo y es un volcán. Que sube a unos 2 metros de altura de luz y color. Dijiste que no explotaba, María José. Esto es una batería. Que estos son fuegos artificiales. Esto es de lo más grande que hay. De las más grandes que tenemos. ¿Te llevas una batería para explotar? Para explotar el día de la noche, vieja. Estos son cohetes. Tenemos de ruido solamente. ¿Qué son estos? Que son estos, por ejemplo. Este podría ser uno de ruido nada más. ¿Le pones ahí...? Sí, tienen su disparador para que tú esto lo ates a un sitio. Me das el cohete. O sea, que no tienes que manipular nada con la mano. O sea, sube, explota y ya está. Y luego este es de luz y color. Este, tú fíjate qué cohete. Este es el rey de los cohetes. Este es el rey de la casa de los cohetes. Cada uno de ellos hace un efecto diferente. Ah, estos efectos, mira. Sí. Ah, mira, ¿ves? Como palmeras, como fósforos artificiales. Sí, sí, cada uno es de un color. Los colores engañan. Algunos dibujos también. Pero de los nombres no podemos decir que sean conciliadores. Igual que el sonido.